Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que a través de este medio nos van a mirar. Mi nombre es Adán Rojas, estoy aquí junto a otros integrantes de la comunidad, Ramón Rojas, Olivo, Lorenzo y otros amigos que han venido a acompañarnos. Hemos tomado la decisión de hacer un control de ingreso a la zona de todas las personas que vienen de afuera. Para pedirles que por favor las movilizaciones que hagan de un lado para otro sean estrictamente a lo necesario. Sabemos muy bien las formas en las que se transporta el virus, en las personas, en los vehículos, en la ropa, en los mismos zapatos. Que por favor tomemos conciencia de lo que hoy está pasando en el mundo. Que hoy Italia, que ha sido uno de los países más contaminados, están atriborrados de casos. Son miles y miles las personas que ya han fallecido. Entonces, hemos tomado la iniciativa de ayudar a cuidar esta comunidad de San Juan, Tablón, San Gerardo, Los Pinos, El Diamante. Y hoy estamos a la vez pidiéndole al gobierno municipal, al departamental y si es posible al nacional, que nos brinden también el apoyo enviándonos algún tipo de desinfectante. Nosotros estamos haciéndolo hoy con jabón y otros ingredientes que nos han recomendado. Pero sería bien importante que la Secretaría de Salud Departamental hoy, a través de este medio, si lo ven, que nos apoyen con la tarea. Ojalá tuviéramos aquí una persona del cuerpo de bomberos o alguien que pudiera venir a acompañar este trabajo que nosotros como comunidad con mucho esfuerzo estamos haciendo. Además, hoy se aproxima en toda esta zona norte del departamento de Luila la cosecha cafetera. Entonces, tenemos dos problemas bien grandes. Uno es el coronavirus y el otro, la dificultad que iba a haber de ingreso a la zona de las personas que van a venir a recoger la cosecha cafetera. Entonces, precisamente nosotros nos estamos anticipando a la llegada de estas personas para tratar de, primero, persuadirlos para que generemos conciencia en el cuidado que tenemos que tener frente a la problemática que se presenta hoy con la pandemia mundial. El crecimiento exponencial que hay hoy de ese coronavirus es inmensamente impresionante. Lo que dicen expertos es que si aquí en Colombia, en cada uno de los sitios del país, no se hace un control bien, bien juicioso, en 30 o 40 días tendremos 270 mil casos en el país. A eso es que no queremos llegar. Entonces, la invitación que le hago hoy a todas las personas que nos están viendo es que, por favor, encarecidamente le pedimos que nos movamos lo menos posible, que solo salgamos a cosas supremamente necesarias. Nosotros vamos a estar aquí todo el fin de semana y le estamos mandando hoy el mensaje a las personas que, por favor, lo que tengan que hacer hasta las 7, 8 de la noche. De ahí en adelante se cerrará para que no pasen sino las personas que en un momento dado necesiten, como son las ambulancias, los enfermos, cualquier cosa que sea de suma necesidad e importancia para transitar. De resto, les reitero, lo más seguro que podemos hacer hoy en el mundo, en Colombia, en nuestro Palermo, en nuestro sector, es que nos quedemos juiciosos en casa. Muchísimas gracias.